Lo interrogaron sobre los hechos que se vivieron el fin de semana pasado. Aseguró que las autoridades deben responder de manera inmediata a las necesidades de seguridad y dijo que en su caso de ganar las elecciones, llevará a cabo una depuración de los elementos de la Dirección de Seguridad Pública, así como la creación de una coordinación regional. El aspirante panista a la Alcaldía de León indicó que buscará una depuración, profesionalización y también la dignificación de los elementos responsables de la seguridad pública. Señaló que en el caso de la coordinación regional, incluirá a otras entidades, no únicamente a los municipios de Guanajuato. Mencionó, por ejemplo, a Lagos de Moreno en el vecino estado de Jalisco. Escuchemos. Una última parte tiene que ver con una efectiva coordinación entre todos los órdenes de gobierno y no solamente en el ámbito estatal, sino incluso en el ámbito regional. Es decir, en este caso con las autoridades de Jalisco, con lo que tendría que ver con Lagos de Moreno, dado que están muy interconectadas nuestras economías y nuestras ciudades, para poder facilitar y prever que los delincuentes no estén cruzando de un lado para otro y nosotros podamos brindarle la seguridad a los ciudadanos en León. Gracias. 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 Gracias.